El Ayuntamiento de Chiclana continúa garantizando los servicios públicos esenciales a la ciudadanía. Tras las últimas medidas decretadas por el Estado, el consistorio ha reajustado sus delegaciones para seguir prestando todo el servicio que la ciudad necesita en momentos tan complicados como los actuales. Hay que recordar que el Gobierno central ha aprobado endurecer el confinamiento y ha paralizado las actividades no esenciales durante dos semanas. En Consejo de Ministros se ha aprobado un permiso retribuido y recuperable por el que los trabajadores seguirán cobrando, pero recuperarán horas tras el estado de alarma. Hoy los datos oficiales señalan que la provincia gaditana ha alcanzado los 507 enfermos con coronavirus, 60 más que ayer, un incremento del 13,4%. 207 infectados están siendo atendidos en centros hospitalarios de la provincia y 113 se recuperan de la enfermedad con seguimiento activo desde sus casas. En las últimas 24 horas, 18 personas han recibido el alta. El Ayuntamiento de Chiclana continúa garantizando los servicios públicos esenciales a la ciudadanía. Tras las últimas medidas decretadas por el Estado, el consistorio ha reajustado sus delegaciones para seguir prestando todo el servicio que la ciudad necesita en momentos tan complicados como los actuales. Patrullas de Infantería de Marina han vuelto a desplegarse en Chiclana. El objetivo del despliegue es verificar el cumplimiento de las medidas excepcionales, así como la desinfección de plazas y espacios públicos, así como de equimamientos sanitarios de la ciudad. El Pleno Ordinario del mes de marzo se celebrará este miércoles. La sesión está prevista que de comienzo a las 10 y cuarto de la mañana y se realizará de forma telemática. Chiclana se ha unido este sábado a la Hora del Planeta, una iniciativa a favor del clima y la naturaleza que consistió en apagar el alumbrado público de toda la ciudad. Tras las medidas adoptadas por el Gobierno de España este fin de semana, el Ayuntamiento de Chiclana continúa garantizando los servicios públicos esenciales a la ciudadanía. Para ello, se ha procedido a reajustar muchas delegaciones, primando el teletrabajo en aquellas áreas que puedan realizarse. Hay otras delegaciones en las que el teletrabajo no es posible, como policía local, servicios sociales, protección civil, obras, limpieza o recogida de basura, cuya labor está siendo fundamental y primordial para la seguridad de la ciudad y para cubrir las necesidades de las personas que peor lo están pasando en estos momentos, tras el decreto de estado de alarma, según ha explicado el alcalde José María Román. Pese a las circunstancias tan complicadas que se están viviendo y los momentos tan difíciles a los que se está haciendo frente, garantizar los servicios públicos es el objetivo principal, porque las personas deben tener respuesta a sus demandas y a sus necesidades, sobre todo aquellas que son más vulnerables y que tienen necesidades específicas, según ha firmado el alcalde. Todas ellas continúan y continuarán siendo atendidas, según ha especificado José María Román. Una vez más y teniendo en cuenta la actual situación y el gran esfuerzo que se está realizando, el alcalde de Chiclán ha trasladado su más sincero agradecimiento a todo el personal de los servicios públicos por su compromiso, su entereza y su trabajo incondicional para que la ciudad continúe adelante y se atienda a todas las personas que lo necesitan, demostrando así que ahora más que nunca el ayuntamiento está al servicio de la ciudadanía. Ha agradecido la colaboración de todos los chiclaneros y chiclaneras porque comprenden la difícil situación por la que estamos pasando y eso permite facilitar la labor de los trabajadores públicos. La ciudadanía puede contactar con las diferentes delegaciones de este ayuntamiento pudiendo encontrar los teléfonos e e-mails de todas ellas en la página web chiclana.es. El Consejo de Ministros Extraordinario reunido este domingo ha aprobado la paralización de las actividades no esenciales desde este lunes 30 de marzo y hasta al menos el próximo jueves 9 de abril, ambos inclusive, para frenar la propagación del COVID-19 a través de un permiso retribuido y recuperable por lo que los trabajadores no perderán su salario pero tendrán que recuperar horas tras el estado de alarma. En una rueda de prensa telemática tras el Consejo de Ministros Extraordinario, la portavoz del Gobierno, Ministra de Hacienda María Jesús Montero, ha señalado que la restricción de más actividades es necesaria para combatir entre todos el virus. La paralización de las actividades no esenciales, que supone un endurecimiento del estado de alarma prorrogado hasta el 11 de abril, fue anunciada ayer en una rueda de prensa por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que entildó de absolutamente excepcional y de extraordinaria dureza la medida para frenar el contagio en España, que vive las horas más amargas pero está preparada para asumir la restricción. El Ejecutivo ha aprobado un permiso retribuido y recuperable por lo que los trabajadores de las actividades no esenciales continuarán recibiendo su salario con normalidad de parte de las empresas y, una vez termine la situación de emergencia, recuperarán las horas de trabajo no prestadas de manera paulatina y espaciada en el tiempo, pactando ampliar su horario con los empresarios, hasta el 31 de diciembre para recobrar los ocho días laborables de inactividad. Entre los trabajadores que continuarán trabajando se encuentra todo el personal sanitario, las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, los trabajadores de correos, telecomunicaciones y servicios privados de seguridad, así como los empleados de los sectores de distribución de alimentos, química, productos farmacéuticos y producción de material sanitario, entre otros. Pretende justamente esta cuestión. Se trataría como de anticipar la Semana Santa para que la semana que entra, en el día de mañana, y los tres días de la Semana Santa, que no son festivos, se puedan comportar como si se tratara de un fin de semana. Y sabemos que es complicado seguir reduciendo la movilidad, porque ya la actuación ejemplar de los ciudadanos ha conseguido bajarla hasta niveles muy importantes. Pero todavía nos queda ese pequeño margen y, por tanto, con esta medida que aprobamos en el día de hoy, lo que pretendemos es justamente intentar simular durante estos días el comportamiento que tenemos habitualmente durante un fin de semana de estos en los que los ciudadanos se han encontrado confinados. De hecho, el decreto regula un permiso retribuido recuperable para todo el personal laboral que presta servicios en empresas o entidades del sector público-privado. Comunico que el Gobierno de España prioriza el interés general por encima del interés particular. Y también les quiero comunicar que no vamos a aceptar presiones de ningún tipo en orden a alterar este confinamiento que en estos días va a ser más duro. Interés general por encima de los intereses particulares. También les digo que el objetivo de incrementar el confinamiento tiene que ver con una misión del Gobierno de España y con una misión de nuestro pueblo. Tenemos que conseguir una movilidad absolutamente reducida, una movilidad que tenga que ver con la conversión de todos los días de la semana en domingos. Necesitamos la restricción de movilidad de un domingo y tenemos una gran oportunidad en estos días de Semana Santa para poder hacerlo, si me permiten, con una mayor facilidad. Cádiz ha alcanzado hoy los 507 enfermos con coronavirus, 60 más que ayer, un incremento del 13,4%. 207 infectados están siendo atendidos en centros hospitalarios de la provincia y 113 se recuperan de la enfermedad con seguimiento activo desde sus domicilios. En las últimas 24 horas, 18 personas han recibido el alta. Los datos de Andalucía nos indican un aumento de 723 enfermos con COVID-19, llegando a un total de 5.405 afectados. 236 personas han fallecido hasta el momento en nuestra comunidad autónoma. Cádiz sigue siendo la tercera provincia con menos afectados e, igualmente, Andalucía se mantiene a la cola de regiones de España en cuanto a número de enfermos con coronavirus por cada 100.000 habitantes. Bueno, lo primero que quería decir es que hoy estoy aquí compareciendo porque, como ya se les ha avisado, Fernando Simón ha dado positivo en el test de coronavirus. Presentó ayer un pico de fiebre, está muy bien, pero está haciendo aislamiento domiciliario dado su positividad. Entonces, tal como se ha publicado en la página web del Ministerio, voy a dar las cifras generales de hoy. El total son 85.195 casos positivos notificados al Centro de Coordinación de Alertas. Esta es la cifra acumulada desde el inicio de la epidemia y el número de acumulado de personas que han necesitado UCI es de 5.231 con 7.340 fallecidos. Por otro lado, el 20% aproximadamente de las personas que hasta ahora se han notificado como infectadas se han sido dadas de alta. El total de altas es 16.780, lo que supone, como decía, alrededor del 20% de los casos notificados. Como una valoración general podríamos hacer es que desde el día 25 de marzo estamos observando como un cambio de tendencia en el incremento medio de los casos diarios. De hecho, desde el día que se iniciaron las medidas de distanciamiento social generales en toda España, del 15 al 25 de marzo, el incremento de casos medio era como de un 20% y desde ese día es de un 12%. Estos datos hay que tomarlos con muchísima cautela. Tenemos que ir consolidando la información según nos va llegando estos últimos días, pero realmente es lo que esperábamos. con estas medidas de distanciamiento social tan importantes que se han tomado en España era de esperar que al cabo de nueve o diez días se viera un cierto cambio en la tendencia y eso es lo que estamos observando y por eso aprovecho que estoy hoy aquí para dar de verdad las gracias a todos los ciudadanos españoles que están en sus casas y que no está siendo fácil para muchos de ellos. Este fin de semana también hemos tenido conocimiento del fallecimiento de una persona mayor y seis positivos con coronavirus en la residencia para personas con Alzheimer Nuestra Señora de la Paz de Chiclana. Fuentes de la dirección del centro confirmaron en la tarde del domingo a 8 Chiclana que en la madrugada del pasado jueves siete personas internadas en esta residencia presentaron episodios de fiebre. Tras los análisis pertinentes todos ellos dieron positivo con coronavirus. Uno de los afectados un hombre mayor que presentaba un Alzheimer muy avanzado falleció el pasado viernes. El resto de los contagiados no presentan en estos momentos ningún síntoma e incluso les ha desaparecido la fiebre encontrándose aislados en sus habitaciones según han asegurado desde el propio centro. En esta residencia ubicada en Los Gallos se atiende en régimen de internado a 65 personas la mayoría enfermos con Alzheimer cuyo estado es de normalidad estando atendidos con todas las medidas sanitarias por los profesionales del centro. Las patrullas de infantería de Marina han vuelto a desplegarse en Chiclana este fin de semana. Se trata de la tercera jornada que estas patrullas se despliegan en la ciudad y llegan para unirse y reforzar todo el dispositivo que se activó con el Real Decreto de Estado de Alarma que entró en vigor el pasado 15 de marzo según ha explicado el delegado municipal de seguridad José Manuel Vera quien también ha agradecido la labor conjunta de los cuerpos y fuerzas de seguridad así como de todas las personas que se han implicado y colaboran ante la situación tan difícil ante la que nos encontramos. De esta forma los objetivos de este despliegue de las patrullas de infantería de Marina han sido dos. Por un lado verificar el cumplimiento de las medidas excepcionales puestas en marcha en todo el país como consecuencia de la entrada en vigor del Real Decreto de Estado de Alarma y por otro lado ampliar las labores de desinfección en distintas zonas próximas a equipamientos sanitarios y municipales como el mercado de abastos. Así pues estas patrullas han realizado labores de inspección en puntos críticos del municipio como dependencias públicas y sanitarias siendo otra de las tareas encomendadas la de ofrecer información a toda la ciudadanía que circula por la vía pública. En ese sentido durante la jornada del sábado se ha podido ver a estas patrullas en distintas zonas del centro de la ciudad realizando trabajos de desinfección en las plazas calles y espacios públicos así como en el centro de especialidades de la Longuera en el hospital Viamet Bahía de Cádiz y en los centros de salud de la ciudad. José Manuel Vera ha agradecido la labor de la infantería de Marina que cuyos efectivos llegan para sumar y reforzar el trabajo que desde la administración local se realiza y se seguirá realizando en beneficio de toda la ciudadanía e intentando hacer que todo sea un poco más fácil. La Armada Española ha hecho público este vídeo para agradecer las muestras de cariño de los ciudadanos y el apoyo que le están prestando los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en el desempeño de la operación Balmis de lucha contra la propagación del coronavirus. La Armada Española La Armada Española Con nuestros niños y mayores ¡Juntos entreneros! ¡Quédate en casa! El pasado 26 de marzo. No obstante, dadas las circunstancias generadas como consecuencia del decreto de estado de alarma y como consecuencia del real decreto por el que se declara el estado de alarma, este pleno no ha podido celebrarse en la fecha fijada en las condiciones que normalmente hubiera tenido lugar. Por ello, el equipo de gobierno ha convocado a la Junta de Portavoces por vía telemática y con el visto bueno de esta Junta de Portavoces se va a celebrar un pleno atípico al igual que lo son las circunstancias actuales según ha explicado la portavoz del gobierno, Candida Verdier, que ha destacado que es importante que los grupos políticos puedan aportar su punto de vista de cara a aquello que esté en manos del ayuntamiento y que pueda mejorar la situación difícil que se está viviendo. En estos momentos y dada la situación de estado de alarma, se están centrando en garantizar los servicios públicos y la atención a los más vulnerables. Por ello, el alcalde, en nombre de toda la corporación municipal, quiere agradecer a la ciudadanía en general y a los trabajadores públicos en particular que están permitiendo que la ciudad funcione y que aquellas personas con necesidades específicas sigan siendo atendidas según ha señalado Candida Verdier. Por todo ello, esta alcaldía entiende que procede convocar y celebrar el pleno de forma telemática máxime después de oír a la Junta de Portavoces celebrada el viernes que de forma unánime se ha posicionado a favor de celebrar la propia sesión de la Junta de Portavoces, la Comisión Informativa y la sesión plenaria según ha explicado la portavoz. De esta forma, el primer punto del orden del día de la sesión contempla la información a los grupos municipales e intercambio de pareceres al respecto de la situación y efectos de la pandemia en Chicana. En el segundo punto se establece dar conocimiento de los decretos dictados por la alcaldía y sus tenencias, siendo los puntos 3 y 4 Ruegos y Preguntas. Las delegaciones de Servicios Sociales y Protección Civil del Ayuntamiento de Chiclana coordinan el servicio de compras para personas mayores. Así lo han anunciado los delegados de ambas áreas, Francisco José Salado y José Manuel Vera. El objetivo de esta iniciativa es el de atender las demandas de personas mayores con problemas de movilidad, discapacidad o que sufran alguna patología que les impida el acceso a productos básicos. Así pues, la solicitud para realizar esas peticiones se canaliza a través de servicios sociales. Para ello, las personas que lo necesiten pueden cursarla a través del correo electrónico serviciossociales arroba chiclana punto es o a través de los teléfonos de la delegación habilitados 956 490214 y 956 01 2924. De esta forma, una vez recibida la solicitud se valorará la necesidad real del servicio. Si se entiende que la solicitud es conforme a los criterios establecidos, se le da traslado a Protección Civil según ha explicado el delegado. El delegado de Protección Civil también ha hecho hincapié en que desde el inicio de esta crisis sanitaria el Gobierno ha tenido una máxima siempre presente, la necesaria y obligatoria buena coordinación de todos los recursos. Así, todos los departamentos e instituciones están trabajando conjunta y lealmente desde el inicio. Es habitual ver la Policía, Guardia Civil, Protección Civil, Infantería de Marina, Bomberos o Cruz Roja coordinadas en esta lucha común contra la pandemia. De igual manera, delegaciones como servicios sociales, obras, medioambiente o salud perfectamente coordinadas y centradas en lo que ahora nos ocupa. Solo desde ese compromiso solidario entre todos y todas y desde una leal colaboración entre todas las entidades e instituciones lograremos revertir esta situación tan compleja. Solo me queda agradecer la gran labor de todas las personas que cada día trabajan por todo esto. Ha concluido José Manuel Vera. El voluntariado de Cruz Roja Española a través de su programa Cruz Roja Responde y en colaboración con el Ayuntamiento de Chiclana está prestando servicio de ayuda a la ciudadanía. Así pues, estas personas están llamando por teléfono a las personas usuarias de Cruz Roja, personas vulnerables en su base de datos, para informarles sobre las medidas de protección del coronavirus, ofrecerles consejos y conocer si presentan necesidades que cubrir. Entre las personas usuarias, se están intensificando las llamadas a personas mayores por ser un colectivo con especiales necesidades durante esta emergencia y ser uno de los que más riesgo presenta. Además de ofrecerles información y consejos de seguridad frente a la enfermedad, se les ofrece a través del teléfono acompañamiento, ya que muchas de estas personas sufren situaciones de soledad y un mayor aislamiento. También se está mediando con supermercados y establecimientos de la localidad que ofrecen servicio a domicilio para facilitar y priorizar la compra a personas con problemas de movilidad como personas mayores y con discapacidad. Se está informando a estas personas que comercios ofrecen este servicio para que no tengan que salir de casa. Además, se están prestando ayudas puntuales a personas con movilidad reducida en tareas que suponen salir del domicilio como sacar la basura. Están colaborando con las farmacias de la localidad para llevar medicamentos a personas mayores que no pueden desplazarse. Es importante subrayar, tanto en este punto como en el anterior, que el voluntariado nunca recoge dinero de las personas usuarias ni para hacer la compra. También están haciendo entrega de alimentos a las familias y personas en riesgo de exclusión de su base de datos. Además, están colaborando con el Ayuntamiento de Chiclana para dar respuesta y ayuda a aquellas personas que necesitan cubrir necesidades básicas y que vienen siempre derivadas desde el área de servicios sociales. En los casos de personas con movilidad reducida, como personas mayores y o con discapacidad, estas ayudas se están trasladando a sus domicilios siguiendo las medidas de seguridad. Si alguna persona precisa de este servicio puede llamar al teléfono 956-400-467, donde le atenderán los voluntarios de Cruz Roja Española. Cruz Roja está prestando además apoyo a policía local y bomberos en la zona costera de Chiclana a través del servicio de socorrismo para informar a la ciudadanía de la población de circular por espacios públicos y se está reforzando la atención social antes mencionada en todo el entorno de la costa. Cemabasa ha asegurado que es consciente de las medidas de prevención impuestas por la crisis sanitaria originada por los contagios de coronavirus, las cuales han impedido a muchos familiares no poder despedirse de su ser querido fallecido ni celebrar ninguna ceremonia religiosa o algún acto de despedida en su honor. Por ello, Cemabasa quiere acercar a sus usuarios a través de su web un vídeo de la celebración de un responso que se ha realizado a las instalaciones en honor a todos esos fallecidos a los que sus familiares no pudieron despedir. De esta forma y aunque sea desde la distancia, Cemabasa quiere dar la oportunidad a todos los familiares creyentes a los cuales les ha tocado vivir esta situación tan dolorosa él podría asistir desde sus hogares a la celebración de ese responso y dedicárselo a su familiar fallecido. El mismo se puede visualizar a través de un enlace que aparece en su página cemabasa.com No obstante, siendo conscientes de la eliminación de esta medida, cuando finalice esta etapa de crisis Cemabasa estará a la disposición de sus usuarios para realizar los actos presenciales que les sean requeridos. Otro servicio que ha puesto a disposición es la atención psicológica que necesitan los familiares afectados por la pérdida de un ser querido y más a causa de este terrible virus. Por ello, y ya que los servicios presenciales no están permitidos, Cemabasa ha dispuesto de un servicio totalmente gratuito de atención psicológica a través del cual se atenderán a los familiares afectados. Desde el viernes por la tarde, calles y edificios de 40 localidades de la provincia de Cádiz son fumigados con productos desinfectantes aplicados por empresas especializadas que han sido contratadas por diputación. Esta campaña comporta una inversión de 157.500 euros. El procedimiento de emergencia ha sido solventado por el área de cooperación y asistencia de municipios que coordina Javier Pizarro y validado vía decreto por la presidenta Irene García. Las firmas adjudicatarias son todas las de la provincia de Cádiz. De esta forma, se quiere colaborar en una demanda que han planteado los ayuntamientos y que llevarán a cabo en todos los municipios con menos de 20.000 habitantes y entidades locales autónomas de la provincia de Cádiz, según ha manifestado Javier Pizarro, quien ha explicado que para resolver este servicio se han desglosado cinco ámbitos de actuación Sierra Norte, Sierra Sur, La Janda, Jerez Bajo Guadalquivir y Campo de Gibraltar. Cada una de esas demarcaciones se ha adjudicado una empresa profesional inscritos en el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas de Andalucía. Las entidades prestadoras del servicio han tenido que acreditar la competencia de sus plantillas y la adecuada provisión de equipos de protección individual. La inversión de diputación de 157.500 euros se distribuye en relación a la población de cada localidad. Cada municipio con entre 10.000 y 20.000 habitantes recibirá una asignación de 7.500 euros. Los comprendidos entre 5.000 y 10.000 vecinos dispondrán de un presupuesto de 5.000 euros, mientras que las poblaciones con menos de 5.000 habitantes y entidades locales autónomas percibirán 2.500. Los productos serán aplicados mediante medios mecánicos, pulverizados o nebulizados para desinfectar vías públicas, mobiliario y zonas aledañas de lugares y establecimientos que en las actuales circunstancias de confinamiento siguen operativos, como es el caso de farmacias, centros sanitarios o supermercados. Las sustancias administradas son virucidas TP2, autorizados por el Ministerio de Sanidad. En las tareas de fumigación se cumplirán los recientes protocolos regulados por las autoridades sanitarias de las Administraciones estatal y autonómica. La ciudad de Chiclán ha participado este sábado 28 de marzo de 8 y media a 9 y media en la iniciativa La Hora del Planeta de WWF con el apagado del alumbrado público de toda la ciudad. La Hora del Planeta 2020 sirvió para demostrar que la naturaleza importa y que juntos somos parte de la solución al cambio climático y a la pérdida de naturaleza. Después de muchos años de trabajo en todo el mundo la transición ecológica está en marcha. Gobiernos, ciudades, ciudadanos y empresas están empezando a movilizarse y miles de iniciativas en favor del clima y la naturaleza se están produciendo. Pero se necesitan según los organizadores de esta iniciativa más ambición y más rapidez ya que el cambio climático y la pérdida de naturaleza combinadas ponen en peligro la calidad de vida y de las generaciones futuras por lo que es urgente actuar unidos y ahora según han apuntado. La Hora del Planeta de WWF pretende volver a que cientos de millones de personas de todo el mundo empresas, gobiernos y centros educativos unan sus voces en defensa del medio ambiente apostando por ser más eficientes y autosuficientes en el uso de la energía y promoviéndose las energías limpias para lograr de esta manera reducir el nivel de emisiones de CO2. Les hablamos ahora de las previsiones del tiempo para mañana martes con cielos que permanecerán nublados y temperaturas que oscilarán entre los 12 y los 19 grados de máxima. Según ha informado la Agencia Estatal de Metrología habrá lluvias con una probabilidad del 100%. Hasta aquí ha llegado este tiempo de noticias. Hoy nos vamos a despedir con las imágenes que han llegado a nuestra redacción de Adrián que es un niño del pago del humo que quería que la Guardia Civil pasara por su zona para aplaudirles como hace cada tarde junto a sus vecinos. Su sueño se hizo realidad ayer. Es emocionante ver la intensidad con la que los más pequeños están viviendo estos días. Nuestro agradecimiento y el de su familia a Policía Local, Guardia Civil, Bomberos, Cruz Roja que entre tantos requerimientos tratan de llevar la ilusión a muchos niños en estos días. Les dejamos con estas imágenes no sin antes darles las gracias por elegirnos para mantenerse informados. Sepan que seguimos ofreciéndoles la última hora a través de nuestras redes sociales líderes en la ciudad. Gracias por su compañía y disfruten de lo que queda de jornada. Hola, soy Adrián y hablo en representación de todos los niños del Pago de Luz porque me gustaría como a todos los del pueblo que viniese y con vuestra sirena a las ocho porque yo toco las palmas todos los días en agradecimiento para todos los sanitarios, policías, guardias civiles y todas aquellas personas que lo están haciendo por nosotros y quería decir que vamos arriba, que todos podemos. ¡Mira, David! ¿Quién viene ahí? ¿Quién viene? ¡Mira! 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 ¡Mira, ¿qué te pasa? ¡Mira! ¡Mira cómo está! ¡Mira, ilusionado! ¡Mira! ¡Ya está! ¡Venga, toca las palmas! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira quién viene ahí! ¡Toca las palmas fuertes, hombre! ¡Que te excuses! ¡Viste, ven! ¡Toca las palmas, David! ¡Ahí! ¡Mira! ¡Anda! ¡Mira! ¡Anda! ¡Anda! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Mira, aquí yo! ¡Qué te has regalado! ¡Olé! 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 ¡Gracias! ¡Olé! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ze miren! ¡Gracias! 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 Ahora quería agradecer a los guardias civiles de Chiclana el hecho que ha tenido conmigo y con mis vecinos del Pago de Luma. Y ahora soy, más que nunca, de Jusapoy.